En su tercer informe de gobierno, mismo que rindió ante el Congreso del Estado de forma adelantada, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez evitó informar sobre resultados y se dedicó más bien a usar un discurso político para responderle a los diputados de oposición, así como a quienes lo han criticado. Aunque ya había informado sobre seguridad en otro informe, en el recinto legislativo respondió a las críticas de algunos diputados sobre el tema. Jalisco es hoy un estado más seguro que hace tres años. Lo digo de frente y con claridad. Lo digo aunque a nuestros adversarios les genere dolor de estómago y se retuerzan del coraje. Y lo digo con mucho orgullo porque para lograr eso muchas mujeres y hombres que nos cuidan todos los días se han jugado su vida. Y me parece lo más mezquino regatear el esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad. Insistió en que los homicidios dolosos son responsabilidad de la Federación y nuevamente arremetió contra medios de comunicación y quienes han criticado a su gobierno. Sobre la impunidad en el homicidio del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz evitó dar una respuesta. Sin dar estadísticas, recalcó que su gobierno enfrentó con responsabilidad la pandemia de COVID-19, que hay finanzas sanas pese a un endeudamiento de 11 mil millones de pesos y que Jalisco transita a una recuperación económica. Englobó su informe en seis ejes en los que destacó que en Jalisco hay gobernabilidad porque escuchan a todos y hay respeto a quienes piensan diferente. También sostuvo que enfrentó con eficacia la pandemia al mantener los casos activos y las muertes por debajo de la media nacional. Ahí reconoció la labor de la Universidad de Guadalajara. En respuesta a Morena, agregó que el Estado tiene finanzas sanas y pese al endeudamiento de más de 11 mil millones de pesos, tienen buena calificación crediticia ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como una inversión que creció de 7 a 12 por ciento en tres años, con 60 por ciento destinado a las regiones del Estado. Se defendió también ante las críticas sobre la consulta del pacto fiscal. Cuando decía la diputada Morena que aquí queríamos hacer una consulta inútil, dije, híjole, le voy a pasar una servilleta porque consultas inútiles, ¿para qué les cuento? No, esta no es una consulta inútil. Esta va a ser la primer consulta popular que está establecida en nuestra legislación. Esta va a ser una consulta para preguntarle al pueblo de Jalisco si vamos a seguir permitiendo los abusos de la federación. Presumió que en su gobierno hay recuperación económica con un crecimiento de 2 por ciento, pese a que se perdieron empleos y empresas por la pandemia. A eso se suma que sus indicadores de competitividad lo colocan en primer lugar nacional, mientras que en el sexenio pasado estaban en el sitio 17. En medio de la crítica del PRI por considerar que el gobernador se ha adjudicado logros de la administración pasada, como la línea 3 del tren ligero, el gobernador respondió en tono molesto que nunca fue mezquino con el ex gobernador y siempre le reconoció ese logro. Lo que hicieron fue gestionar recursos para concluir los proyectos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.